Vamos con el resumen de Emily en París temporada 3. Emily decide aceptar el trabajo de Sylvie, pero aún no sabe cómo decírselo a Madeleine, y mientras trabaja para ambas agencias sin que Sylvie ni Madeleine sepan. Gracias a su ex de Chicago, consigue pactar una reunión con McDonald's, que están buscando una agencia para el lanzamiento de la McBuggett en Francia. Emily le cuenta a Sylvie, pero Sylvie no está interesada. El grupo de Mindy se presenta en el club de jazz y todo sale genial, hasta le ofrecen un contrato fijo, pero hay un detallito, solo la quieren a ella. Alfie se irá a Londres la noche siguiente, Emily con la ayuda de Gabriel le hacen una cena de despedida. Al día siguiente Sylvie acepta la reunión con McDonald's y tiene una cena en la Torre Eiffel y se arma el despelote para Emily, porque llega Madeleine. Sylvie se entera que nunca renunció, el cliente se incomoda obviamente por la situación, se le rompe la fuente a Madeleine, da a luz, Sylvie despide a Emily por su indecisión, sin contar que llega súper tarde a la despedida de Alfie, que llega y prácticamente no llegó. Él se va y la deja emputadísimo y no es para menos, pues la Emily se pasó, porque hizo el verdaderísimo dime que no te importo sin decirme que no te importo. Pasando semanas Emily sigue trabajando con Madeleine, se arma otro despelote entre Madeleine con Sylvie, porque Sylvie está intentando llevarse a los clientes de Sabua a su nueva agencia. Entonces Madeleine le dice, mira mamita, firmaste una cláusula de no competencia, no te puedes llevar a nuestros clientes porque es ilegal. Tras, Sylvie queda tiesa. Emily se entera que Alfie nunca se fue de París, bueno, se fue unos días, pero Antoine lo contrató como su jefe de operaciones, porque se conocieron en la fiesta de despedida a la que no llegó Emily. Madeleine quiere encontrar un reemplazo de Sylvie para Sabua, entonces Emily se une a Luke para que se encuentre con Sylvie en un evento de Piercado y se lo pida. Llegan y traca, tienen el mismo vestido mamonas. Uy, no, eso no pinta bien tampoco. Madeleine se disculpa, le pide que vuelva a trabajar con ella. Sylvie se hace lo importante, dice que tiene aún a Pierre como su cliente y justo el viejo anuncia que vendió la marca. Sylvie queda tiesa. Madeleine le dice que su oferta ya espiró. Uy, no. Nicolás de León, el representante de la marca que compró la Decado, le ofrece a comprar su nueva agencia. Sylvie habla con Luke y Julian y ellos le dicen que en el pastel. Juntos saldrán de la crisis en la que están. Emily sorprende a Alfie cantándole una canción y hacen las paces. Es hermosa. Mindy empieza sus presentaciones en el club de jazz. Alfie, Emily y Camille asisten, pero sola. Gabriela anda full chamba y Camille siente que cada vez se ven menos a pesar de vivir juntos. Mindy está nerviosa, pero Venúa le ayuda y muy bien para que se le quiten los nervios. Mientras Sylvie está buscando un lugar para instalarse con su nueva agencia, está trabajando en su departamento y le dicen que no puede tener su oficina ahí, porque es un edificio residencial. Entonces, como es una mujer que resuelve, le paga al conserje de la oficina de Savoá para que le haga la vida a cuadritos a Madeline para que deje su oficina y ellos poder rentarla. El hombre enciende la calefacción en pleno verano, traba las ventanas para que no entre el aire, mete paloma. Uy, no. Un desastre. El caso es que lo consigue y junto con Luke, Julian y todo su equipo regresan a su antigua oficina. Ahora, el pedo viene para Emily porque la empresa que compró Savoá decide cancelar sus operaciones en París, así que Madeline le informa a Emily que regresarán a Estados Unidos. Sí, regresarán en plural. Emily queda en shock. Pero como Emily sabe que si se va de París se nos acaba la serie porque por algo se llama Emily en París, se arma de valor y por fin renuncia y decide quedarse. Ahora con Emily desempleada empieza su influencer Era durante el día y su mesera Era durante la noche en el restaurante de Gabriel. Lauren llega unos días a la casa de Sylvie para ayudarla con temas de papeleo por la nueva agencia y esto no le gusta nadita a Eric. La madre de Camille centra que Emily está cerca de Gabriel y para alejarla de él habla con Camille y Camille le dice que no se meta, pero la vieja terca habla con Sylvie para que la vuelvan a contratar. Gabriel despide a Emily luego de que casi mata a un cliente alérgico a los champiñones por su escaso entendimiento del francés, pero Gabriel no la despide por eso, la despide para que se dé un tiempo para vivir porque la chica anda los pedos en la vida. Camille trabaja en una exposición para la artista Sofía Sideris. ¿Y qué creen? Tienen una aventura. Emily se entera y no sabe qué hacer. Mindy sabiamente le dice que no se meta. Sylvie decide recontratar a Emily, pero hay un tema con su permiso de trabajo, por lo que hasta que tenga visa le tocará trabajar con el salario mínimo y por comisiones. Mindy se reúne a cenar con Emily y Alfie. Se encuentran con Nicola. Y Mindy y Nicola quedan en shock cuando se ven porque se conocían, habían estudiado juntos. Emily aprovecha y lo invita a la inauguración del nuevo departamento de Alfie. En la fiesta Nicola está enfocado en Mindy, obviamente le encanta, y Benoit nota una química rara. Mindy y Emily van al lanzamiento de una marca de bloqueadores de Nicola. Ahí le muestran la canción que Benoit le escribió para Mindy para que la utilice en sus comerciales y a Nicola le encanta la idea, pero Benoit no acepta. Nicola le envía flores a Mindy en una presentación, Benoit las ve, discuten y terminan. Emily junto con Gabriel son incluidos en la list, una lista con las 10 caras que cambian París. Esto ayuda a Gabriel para promocionar su nuevo restaurante y a Emily porque al entrar en la list se le hará más fácil que le den la visa. Sylvie se emputa por esto porque ella ni la consideraron, pero se le pasa cuando ve que le hicieron una nota especial a ella en otra revista. Organizan un evento para un auto de McLaren en la mansión de Antoine. Gabriel se encarga del menú, Emily acompaña a Gabriel a un restaurante super top al que quiere ir. Iban a ir con Alfie pero por trabajo le toca quedarse. En el restaurante creen que Gabriel y Emily son pareja y hasta les ponen buenos deseos en la boleta. Camille sigue su aventura con Sofía, la invita a Grecia, pero Camille no acepta porque dice que ama a Gabriel. A Sylvie se le arma el despelote cuando se espera que su esposo está entre los invitados al evento. Eric discute con ella y la deja. Al fin le cuenta que hay catástrofe perfumístico porque tienen una gran cantidad de perfumes sin lavanda. El ingrediente principal, ella le propone a Antoine que lo saque al mercado como una edición limitada carísima de París. Antoine le hace creer que no le gusta la idea pero termina aceptándola porque es buenísima. Sylvie y Lorraine hablan de si deben o no divorciarse, están a punto de besarse cuando son atacados por abejas a los pedos. Corren, se sacan toda la ropa, terminan lanzándose a la alberca y hacen el delish. Pierre Cadot los invita a que vean su primera tienda física y le den su honesta opinión. Está nervioso y no saben quién confiar, llegan y ven que es súper comercial. Cadot les cuenta que a Nicola no le interesa su opinión, se arrepiente de haber hecho el trato y quiere romperlo pero Sylvie le advierte que si lo hace perderá su nombre y su rostro. Mientras Alfie y Camille han salido de la ciudad, él está visitando a su mamá en Londres y ella viajó con Sofía a Grecia, dizque que por trabajo, van a una noche del cine al aire libre con Nicola. Emily aprovecha y le habla de Cadot y Nicola le dice que ya no aguanta el viejo, es súper indeciso, pero que igual abrirán la tienda con él o sin él. Tras. Nicola y Mindy se confiesan que se gustan y se besan. Nicola le pide a Hot Dog que lo ayuden con la crisis que tienen con Cadot. Quedan en almorzar, Emily por su cuenta llama a Pierre para que también se reúna con ellos pensando que van a trabajar todos juntos felices y contentos, pero antes de que lleguen, Nicola les dice que quiere reemplazar a Cadot con Gregory. Quiere despedir a Cadot, mamonas. Todos quedan tiesos y se ponen más tiesos cuando ven que está llegando Cadot y por despistado lo atropellan. Larga, güey. Nicola le informa a Emily que harán el anuncio oficial de que ahora trabajará con Gregory en la inauguración de la tienda y le importa un pepino que Cadot sepa o no sepa. Sylvie tratando de impedir esto se reúne con el papá de Nicola para que no haga el anuncio, le recuerda que tienen un pasado. Él le dice que hablará con Nicola. Nicola se emputa y luego de un show de Mindy confronta a Emily y le dice que deje de meterse y de tratar de pasar por encima de él, que igual hará el anuncio porque es su decisión. Emily se siente incómoda y decide irse. ¿Y qué le pasa este loco? Gabriel se emborracha porque a Mil cree que nunca lo perdonó por lo que pasó con Emily, le confiesa a Emily que se enamoró de ella apenas la vio frente a su puerta y le dice que las ama ambas. ¡Ay el poliamoroso ahora resultó! Pero igual al día siguiente dice que no se acuerda de nada de lo que dijo. Emily y Sylvie le cuentan a Kado la verdad y arman un plan. En la inauguración se encargan de correr la noticia de que Kado murió. Nicola no entiende nada, está a punto de hacer su anuncio y tras llega Kado. Anuncia que efectivamente su marca ha muerto, murió cuando la vendió. ¡Ay el más dramático el viejo! Pero que él sigue vivo. Nicola se da cuenta que detrás de todo está Sylvie y Emily y las despiden. Me estoy poniendo nervioso. Al fin regresa, le cuenta a Emily que no le ha contado a su familia de ella, pero no por ella, sino que ya lo han herido antes y le cuesta abrirse por completo. Sylvie invita a la ópera a Lorraine porque es su aniversario, pero él no se acuerda y le dice que no puede ir, debe regresar a Saint-Tropez. Sylvie llega sola y Lorraine la sorprende porque apenas se acordó de la fecha, decidió volver para estar con ella. Gabriel le pide un aumento de sueldo y un chef pastelero a Antoine, y para meter presión se inventa que se irá a otro restaurante. Antoine y Alfie le dicen que lo conversarán. Gabriel decide pedirle matrimonio a Camille y se lo cuenta a Alfie, justo Kado está buscando una pareja que se quiera comprometer para una nueva campaña. Y obviamente, Alfie propone a Gabriel y a Camille. Emily queda pieza, porque aunque no lo acepte y esté con Alfie, siente algo por Gabriel, pero bueno, aún no está preparada para esta conversación, así que sigamos. Antoine llega a un acuerdo con Gabriel, le da acciones y el control total sobre el restaurante. Podrá cambiarle el nombre y Antoine solo será un inversionista silencioso. Camille, sin saber nada, se adelanta y le propone matrimonio a Gabriel y él acepta. Para no perder la campaña, Emily le da otro enfoque al cliente, Julian se emputa porque es la segunda vez que Emily le estaría como que robando una cuenta. Nicolás le hace una celebración de despedida a Mindy porque ella no cantará en el club de jazz, Emily habla con él a solas, ella saca banderita blanca, se disculpa por lo que pasó con Kado. Llega Mindy y les pregunta que hay de nuevo y Nicolás le dice, no, es que acá me ataco. Le dice que Emily le estaba diciendo que no se iba a poder quedar, que se tenía que ir. ¿Qué? ¿En qué momento? Ella nunca dijo eso. Y Emily, para no arruinarle la noche a Mindy, le sigue la corriente y se va con Alfie. Gabriel le cambia el nombre al restaurante con el nombre de su abuela, se la presenta a Emily y claramente a la abuela no le gusta a Camille. Es la noche de lanzamiento del restaurante, Luke lleva a su exnovia que trabaja para la asociación Michelin, sí, la que pone las estrellitas a los restaurantes. Pero trabaja sin revelar su verdadera identidad. Alfie le cuenta a Mindy lo que le hizo Nicolás a Emily la noche de la fiesta. Mindy habla con Nicolás y le dice que no se puede meter entre ella y Emily porque ella es su familia. ¡Dras! Y lo invita a la fiesta de compromiso de Camille y Gabriel. Él se hace el difícil y dice que todavía no sabe si irá. En una presentación de Julien con otra marca, Emily otra vez se mete y empieza a dar otras ideas. Julien se emputa. Es el día de la fiesta de compromiso, Mindy está esperando a que llegue Nicolás, pero llega Benoit. Le cuenta que no aceptó vender la canción porque le ingresó para un concurso y fueron seleccionados. Justo la llama Nicolás y llegan en helicóptero al almuerzo. Y cuando llegan, Nicolás se disculpa con Emily por todo. Emily escucha que Camille le dice amor a Sofía por teléfono. Confronta a Camille, le dice que ella sabe todo que debe decírselo a Gabriel. Y Camille le dice que solo fue un desliz que ya terminó, así como terminó lo de ella con Gabriel. ¡Traca! Luke regresa con su ex al restaurante, está fascinada con todo y le dice a Luke que el restaurante está a punto de obtener una estrella Michelin. Pero que no le diga a nadie. ¿Y qué hace Luke? Llama a los pedos a Emily y a Gabriel y les cuenta. Ellos se emocionan por la noticia. Y de la emoción, Gabriel le propone a Camille casarse ahí mismo. En ese momento total, hay un cura en la fiesta. Ella acepta, pero en plena ceremonia le confiesa que solo están juntos porque ella sabía que estaba enamorado de Emily. Y le cuenta lo del pacto. ¡Prendió esta mierda! La serie termina con Julian cansado de que Emily se meta con sus cuentas y aplicando para otro trabajo. Silvia enterándose que Laurent abrirá un bar en París y el inversionista será el papá de Nicola. Camille dejando solo en el altar a Gabriel y diciendo frente a todos que Emily y él se aman. Alfie dejando a Emily porque no es plato de segunda mesa. Emily y Gabriel confesándose su amor. Y Emily enterándose que Camille volvió de Grecia y retomó su relación con Gabriel porque está embarazadísima.